¿Qué tal? Espero que estén bien, yo soy Jade Yo soy Baye Y al fin Blackpink in your area Regreso mamita, Blackpink in your area Du 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 du, regreso con du 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 Vinieron con Pomba, con Pomba No se la sabemos que esta nos va a gustar Ya sabemos que nos va a gustar, que es Blackpink ¿Qué es Blackpink? Muchas personas nos han estado preguntando de las camisas Y les quiero acordar que están abajo, están abajo en la cajita de descripción Así que, abre la cajita y van a ver el link ahí, si las quieren Ahí están, ya les voy a share ¡Yay! ¡Lista! ¡Vamos! Ya me gustan los colores, azul, rosita ¡Oh, oh, oh! ¡Girl! ¡Mamita, el polvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Blackpink! ¿Esta Disney no Blackpink? Sí Me encanta la ropa, siempre, siempre La ropa de ella ¡Queen Jenny! ¡Mamita! ¡Oh! ¡Mamita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamita de Queen! ¡Ah! ¡En el ajedrez! ¡Lisa! ¿Viste los zapatos? ¡Yeah! ¡Oh, del ajedrez! ¡Esta Disney no Blackpink! ¡Oh! 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 ¡Oh, Rosy! ¡Qué bella! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! ¡Porque, meto! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¿Qué bella! ¡Oh, mi amor! ¡Oh! ¡Oh! Ella es hermosa Oh mamita La sombrilla se le puede prender en fuego ahí Ahora es que yo creo que va a pasar Blackpink in your area Oh my god mira la ropa de Elisa Los pantalones y todo Y Jelly, me encanta Jelly Siempre este Oh girl Ella se acaba de comer Con esa Blackpink mamita Pero y este escenario Blackpink In your area Y ese gorro así bien Perdóname girl Levántate y sigue mamita Flip the hair Flip the hair And keep walking Mira que bella Ella es hermosa Que bella Ok estos escenarios están demasiado ok? Estos escenarios están brutal Y también Oh yes Jenny Oh yes Jenny Oh yes Jenny Oh yes Jenny What are you going to do? 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 Rosie es tan bella Ella es tan bella It's perfect too It's perfect too Oh me encanta Otra vez Otra vez Neon 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 Ok Neon Yes Es la especie que tiene esos estilitos de colores Ya soy Jenny Neon Y me llamo la atención Mami está Jenny con sus bolsas Oh Go Lisa Blackpink Go Lisa Show them what you got Lisa Oh Ella es tan legislar Bella Rosie Wow Mira nada de esto Ay me encanta Me encanta Trot 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 Mamita Necesita algo que flote hacia la parte de la Boba La reina mamita Blackpink No dijeron Blackpink Pero lately vabbia me чет esperando Estoy buscando humo de la parte de atrás Esta Estamos buscando humo que flote que la parte de atrás En realidad ya me esperaba todos estos 되어ies En realidad no esperaba las pum y todo eso Les senos escenarios man Ellas usaron hasta un tanque de guerra, un tanque de guerra en el chandelier ese El tanque de guerra estaba con brillo Lleno de brillo, no un tanque de guerra normal Eso era una discoteca Después Jenny ahí con sus bolsas como que yes, tengo dinero, voy a comprar esto Con su gorro, expensive, expensive gorro Y con Blackbeak en la parte de atrás Se veía piel, no, no, cuando estaba con el traje ese, parecía una reina Parecía una reina, o sea literal ella ahí con su traje, yes Yes, hermosa como siempre Con su pelo rosita, ok, con su pelo rosita, ella ahí caminando Se le dobló el pie, se cayó, se levantó y seguimos caminando, porque eso pasa Lisa con sus botas como siempre, con sus botas también expensive Las botas que tenían como unas pullas ahí raras Esos eran los tacos Esos tacos son very expensive No me acuerdo lo que más que son, pero yo lo vi They are very expensive Están un 1000 algo creo, si no me equivoco O dos 1000 algo, no sé Yo no sé, así Tru, 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 tru tru, 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 tru tru, 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 tru. Si te gusta este video dale like Recuerda compartirlo con tus amistades Seguinos en las redes sociales Y that's it Bye bye Bye, nos vemos en el próximo video Blackbeak en свои áreas, ok? Chau.